¿Qué es el camino para llegar a la santidad? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos regala este camino para llegar a la santidad. Hoy estamos reflexionando con la Iglesia desde el libro de Job, capítulo 3, del 1 al 3 y luego del 11 al 17 y de los versículos 20 al 23. Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó, desaparezca el día en que nací y la noche que dijo, ha sido engendrado un varón. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron dos rodillas y dos pechos? ¿Me dieron de mamar? ¿Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas? ¿O no existiría como un aborto enterrado, como los niños que nunca vieron la luz? Queridos amigos, aquí entonces Job, después de esa triste desgracia, había perdido todos sus ganados, había perdido a sus hijos. Ahora esta gran enfermedad, así termina el capítulo 2. Ah, veñameñame, el capítulo 3. Pero esto es lo que nosotros normalmente también le decimos a Dios, esta es la expresión que sale desde adentro del hombre, cuando simplemente nos preguntamos y queremos saber, entonces Job rompe ese silencio, es el aspecto humano y es el aspecto antropológico de nuestra vida. Pero esto no nos tiene que tampoco dar miedo, queridos amigos, o esto tampoco nos tiene que, por eso, alejar de Dios. Porque la experiencia del dolor, la experiencia del sufrimiento, la experiencia como aquí rompe el silencio Job y comienza a decir todo lo que me ha sucedido, es una experiencia de cada día, es la experiencia por la que nosotros pasamos. Lo más importante es no quedarse en eso, sino que sobre todo proyectarnos, porque sabemos que Dios está siempre con nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video